Camarada, ¿qué te recuerda el comandante Hugo Chávez? Me recuerda la fuerza y el amor que él nos tenía, que todavía nos tiene aún después de su partida. Y me acuerdo cuando yo le tomé una foto aquí en la avenida Caracas. No me acuerdo ahorita qué fecha, pero me acuerdo que en vida yo le tomé una foto a ese tremendo camarada. Que Dios lo tenga en la gloria. Y patria socialismo a muerte. Viviré muy bien.